Hola, yo soy José Alfredo y les voy a cantar una canción de mi tocayo. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo no muera, sé que tendrías que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me casiste, pero vas a estar mal triste, y así te vas a quedar. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras lloran. No tengo tono en mi alma, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era llorar y llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me casiste, pero vas a estar mal triste, y así te vas a quedar. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. ¡Gracias! ¡Bésame! 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 ¡Bésame mucho! ¡Que tengo miedo! ¡Pérdete! ¡Pérdete! ¡Después! ¿Cómo canto esto? ¡Quiero estrechar de mis brazos! ¡Yo siempre te mu색as! ¡Mu색as de mí! ¡Piénsate que tarde es mañana! ¡Yo ya estaré lejos! ¡Mu lejos de ti! ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Como si fuera esta noche! ¡La última vez! ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Que tengo miedo! ¡Pérdete! ¡Pérdete! ¡Después! ¡Como si fuera! ¡Como si fuera! ¡Empra de« ¡F med王! ¡Como si fuera! ¡Como si fuera! ¡Como si fuera! ¡Como si fuera! ¡Con que cub Wrestle the resurrection! ¡Yes! ¡Como si fuera! ¡DespuésF had fun! ¡Es en que Dios sue! ¡Bien! ¡Este España! Música Bésame, bésame mucho Cómo tú juegas esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Música 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 Música